Buenas a todos y bienvenidos a Knight of Pain and Paper 2 Como dice el vídeo de NFT Me hace mucha gracia porque parece que a los de Parados les mandan el vídeo publicitario este a la misma empresa Porque todos son igual de exagerados Con Magica, Magica 2 hicieron lo mismo Son super exagerados a la hora de mostrar el trailer del juego Bueno pues bienvenidos a Caballeros de Lápiz y Papel 2 por su traducción Y nada me enteré, el juego ya va a tener un año, en octubre de este año Creo que hace un año que salió y yo me enteré el otro día Pero bueno los juegos no van a ninguna parte así que están ahí para jugarlos cuando se puede Tenía uno en él, tenía el 1, un cachito subido simplemente porque me apetecía subirlo Y este va a ser más o menos lo mismo, no creo, no sé si me extenderé y me lo pasaré o lo que sea Y bueno vamos a empezar, aquí está su característica principal que es el pixel art Mola un huevo, ha cambiado un montón de Leonardo Ahora los pinceles son como más, es como si fuera el 1 fuera de recordarás juegos de 8 bits Y este yo que sé, de 64, de 32, más bien Bueno pues vámonos, a ver nueva partida y vamos allá Lo bueno que tiene, lo bueno que tiene este juego Los gráficos son los suyos, vale Los gráficos si hubiesen sido de otra manera A lo mejor no pega tanto, pero por como es el juego Que es un juego de papel y lápiz Un juego de rol de papel y lápiz Esta especie de arte le pega Así que los gráficos son ideales para él Lo mejor que tiene es el humor y los guiños Es que los guiños son, para un frack Como yo los guiños son, vamos A ver si sale alguno que os lo iré contando El anterior tenía unas cosas, creo que era esto, ¿no? Donde está, la tienda, creo que está afuera Y tiene para ponerle cosas por aquí alrededor Que van mejorando, van mejorando tu característica y demás Puedes poner una maquinita Creo que podías cambiarla a la mesa, a la puerta Eso era el 1 Y tenía aquí un robot Que le acompañaba Que era... Ay, ¿cómo se llamaba? Johnny 5 De la película En España Cortocircuito Y después tenía por aquí Que podías poner una tardis o algo de eso De Doctor Who Molaban mucho esas cosas Sí, tengo los dados preparados Empezamos con uno Y podemos meter hasta 4 amigos más 4 compañeros más a la aventura Y dice el Game Master Como se le llamaba a este pavo Veo que has importado también Eh... Has importado también a mi campaña A tu antiguo personaje ¿Qué? No ¿Qué me estás contando, loco? O sea, ha reconocido mi partida Del 1 Que me... Pero... Dan a mi la opción de hacer eso, ¿no? Hostia puta No me he dado cuenta Que lo tenía en nivel 99 Este es caballero de papel De nivel 99 Que he jugado en otra campaña No, espérate Esto tiene que ser una broma Esto tiene que ser una broma Inicial del juego ¿A 29? ¿Qué me estás contando? Bueno, se me da mejor Que nos saltemos todas estas cosas De novato Recuerda que siempre puedes encontrar Ayuda en el manual de jugador Yo no sé Con personas de nivel 99 Ahora que lo pienso Este juego se está quedando conmigo Es lo que he dicho Creo... Creo que... El humor que tiene Mira el bicharraco Que me ha puesto aquí Entra la... La... Tarasca La criatura más terrible que existe Su piel Repela incluso los misiles mágicos Estoy alucinando con esta aventura Dice el pavo Madre mía Cambió un montón Tarasca dice ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Ahí pone que coño Yo vengo de Metal Gear Y se me viene eso a la cabeza Cuando Snake decía ¿Qué coño? Mi contenido al final del juego Mi contenido al final del juego No invocar ahora a la Tarasca ¿Mi contenido? No lo entiendo Esto Silencio pringado He cambiado el guion Mi personaje tiene 255 puntos más de daño Contra Tarasca Aut... Tarasca Autoletal Inmunidad contra todo Ataque volpal Ataque volpal Músculos etéreos Prisa permanente Prueba de óxido Succión de vida Silencio de la voz Esto tío es una broma inicial del juego Puñalada frontal o traición Tarasca dice T L D R O sea Too long Don't read O sea demasiado largo lo que has dicho No lo he leído Eso también es cosa de internet Este juego mola mucho por eso Porque tiene... Tiene como eso Como presencia de... Que sabe lo que hay en internet Y en el mundo de esto Vaya Que bueno Me encanta Me encanta esa cosa Vaya sé que habías olvidado mencionar Que el escudo de espejo Ha rebotado tus daños Es muy inútil En el metajuego Es muy útil en el metajuego Tienes un botón para atacar Tres y típicos A ver Tío, pero que está pasando aquí Ya basta Tendrás noticia de mi abogado Y se pira Ay Se me había olvidado de equiparme mi lazo antifuria Ahí van mis puntos de experiencia Ese es un personaje de segunda edición Tenemos que hacerte un personaje de primera edición No, no pienso bajar a la primera edición Hostia Pero me gusta la primera edición Bien, entonces jugaré con mis otros amigos Es que ahora sí es para añadir dos jugadores Uh Uy, guapo, tío Es que yo Como se nota que vengo del uno Y no había visto nada de los dos Chulo playa Enano Ah, vale, vale Que ahora se elige esto así Vale, vale Qué guay Animadora Tiene uno y dos Uno qué Y dos qué Cuerpo Esto es sentido Y esto es mente Vale Fortalece la resistencia Contribuye a los puntos de daño Amenaza Vida, energía Y tiradas de atributos Percepción y reflejo Contribuye a crítico Iniciativa Y tiradas de atributos Ajá Y mente Inteligencia y voluntad Contribuye a energía Vida Y tiradas de atributos Vale Entonces sería Fuerza Agilidad Y maná ¿Qué me estás contando loco? Una animadora Con barba A ver Manos grande Tiene una ranura adicional De mano Animadora Cuando hagan la acción De escudo Restablece 5 de vida Y energía para el grupo Recuperación automática Cada turno De perjuicio aleatorio Surfero Niño rico Los enemigos sueltan 10% Más de oro Interesante Heavy metal No recibe Espenizaciones de energía Del equipo Gótico Resucitar a este jugador Es gratis Vale Bolsillo Tiene una ranura adicional De valorio Vale Hipster Y ya está ¿Y animad? ¿Estos son todos? El otro creo que tenía más Una ranura adicional De mano Significa que puede llevar Dos armas ¿No? Como si fuera un Guerrero De 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 armas De World Warcraft Por no sé qué hacer Los artículos A ver Los artículos de la tienda Están disponibles Más pronto Los enemigos Sueltan más oro Creo que me voy a poner este Me interesa que me suelten más oro Vale Ahora la clase Humano Elfo o enano Que cada uno de ellos Recibe un punto más extra Enano Elfo Humano Elfo O enano O sea El humano recibe Más Más magia El enano Más fuerza Y el elfo Más agilidad ¿No? ¿Humano? Yo qué sé Por aquello de De la magia Y después Clérigo Paladín Guerrero Vale El clérigo Los enemigos No Lo que cambia es esto De aquí ahora Vale Clérigo Sería 2 1 3 3 3 1 2 Creo que voy a empezar Con guerrero Así que le voy a poner Enano Si Niño rico Los enanos Le gustan mucho Los oros Seguro que quieres añadir Si Dale Y voy a cogerme Pues lo típico Ahora aquí Será En vez de un mago Un Un clérigo O sea La típica clase De Pega Uno pega y al otro cura Humano Para que tenga más Inteligencia Y voluntad Constituye la energía Y vida Vale Y de este Pues no sé No sé No sé Cuando haga la acción De escudo Restablece 5 de vida Y 5 de energía Para el grupo Oh Esto hubiese sido Interesante Para el guerrero Bueno También puede ser Para el mago Porque Llegará un momento En el que Me tenga que Algunos turnos Cubrir Así que Recuperación automática Ganada turno Recibes penalizaciones De energía Del equipo ¿Qué son las penalizaciones De energía Del equipo? Que es una penalización De energía Creo que me voy a poner este Cuando haga la acción De escudo Restablece 5 de vida Y de energía Para el grupo Creo que lo voy a dejar así Lo malo es que No sé No sé por qué No hay más Tío En el otro había Eh Druida Y a mí me gustaba mucho El druida Bueno Lo decidimos Clérigo De remedio Vámonos Llego tarde Estaba ocupada ¿Qué? Déjame leerlo Bueno hay que darle Aquí para Para que nos dé La primera misión Y vamos allá Prepara los dados Tirada Hay un destello de luz Y tus personajes Se encuentran en una aldea Uff Que giro más Que emocionante La anciana del pueblo Te saluda Bienvenidos a la aldea Punto de reparación Reaparición Líder del mercado En el negocio De la producción De aventureros Estoy viendo Líder del mercado En el negocio De la producción De aventureros Madre mía Me alegro de ver Que habéis llegado Entero Últimamente Ha habido problemas En el círculo De invocación Un joven salió Terriblemente desfigurado Desapareció por el bosque Y desde entonces No lo ha visto nadie ¿De qué está hablando? Por alguna razón La invocación Falla cada tres veces Y a veces Incluso más a menudo Me estás diciendo Que podríamos haber aparecido Aquí sin brazos O sin cabeza Ah Sois aventureros ¿No? Antes de que os hayáis Recuperado del mareo De la invocación Os atacan A la toma por culo Gastes de papel Ala Mira lo que he encontrado Forasteros Gastes de papel ¿Dónde? Deberíamos darle una lesión Como un tutorial Buah Un tutorial Vale Veamos que está Este tutorial Paso de rollo De novatos Vamos a echarle un ojo Porque como es el 2 A lo mejor hay algo No sé Algo nuevo Yo empiezo Si consigo un impacto crítico Infligiré más daño Y provocaré una dolencia Vale Ahí está Es un impacto impresionante Has provocado el prejuicio De veneno Se puede eliminar Con una tirada De resistencia Ve tú Esto no estaba en el 1 Veneno eliminado Ahora te devolveré el golpe Ah No puedes hacerlo Estoy en la última fila Detrás de los demás Interesante Solo se le puede atacar A los primeros Los otros no Los otros estaban así Como Puestos como en W Pin 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 Pero le podías atacar A los de detrás Ahora no Interesante Vale No tengo De momento no tengo armas Así que Esa misma que está aquí En frente de mí Con mi orden de turno Es el 3 Me toca actuar Después voy a tocar esta 5 y así Sí, sí Tiene cosas del 1 Pero tiene cosas del 2 Tengo más probabilidades De darle al personaje Con un nivel de amenaza Más alto La amenaza se encuentra En la hoja de papel Del personaje Vale Eso es algo Que deberían haber puesto A lo mejor por aquí Que yo le diera A lo mejor a un botón Y que saliera Y se escondiese Esa información Según el personaje Que tuviera yo por aquí Pero ¿Dónde está eso? ¡Ay! Eso duele Tienes una zanahoria ¿Tienes una zanahoria Que yo? ¿Tienes una zanahoria Que yo En tu lugar Us... Ah, vale Coño Tienes una zanahoria Que yo En tu lugar Usaría Vale O sea, ahora me vas a decir Que usé objetos De recuperación Sí ¿Y por qué A ella? ¿Qué me estás contando? No, no, no No he podido elegir Pero algo no cuadra Me he mareado Yo también Y tengo náuseas Oh no Choque de ediciones Odio que suceda eso ¿Choque de ediciones? ¡Dios! ¡Que se me está glitcheando el juego! Eso se llama Efecto del terreno Podéis ver todos los detalles Pulsando el botón De la esquina superior derecha De la pantalla ¡Ajá! Choque de ediciones Te transporte al instante A otro lugar A todas las Segundas ediciones Como a los Papeleros ¿Acaba de explotar Nuestro tutorial? Todo súper Random Pero bueno Es lo que mola Del juego este ¿Ahora qué? Big Master Ah, bueno Es verdad A ver Voy a ver Dónde está La ficha de personajes Aquí, ¿no? Amenaza 6 Un 55% Y... Esta Un 45% Vale Y esta ha subido Ah, ha subido de nivel Guay Pues restablece un punto de energía Ah, esta da Esta da maná ¿No? Bueno, es pasivo Es para ella, ¿vale? A esta vez un punto de energía A los otros miembros del grupo Al usar tus habilidades Cuanto más habilidades use yo Vale, vale, vale Entonces sí Con una magia a lo oscuro Al mismo tiempo le doy Mana a todo el mundo Establece 12 de vida Cualquier miembro Esto es Restablece 2 de vida En el grupo Y elimina hasta un perjuicio Al azar Interesante El objetivo El objetivo recibe 3 de daño Por cada lanzamiento Fallido El objetivo Recibe 3 de daño Por cada lanzamiento Fallido Resistencia Y puede dirigirse A la última fila Ah, vale Bueno, lo voy a sacar Lo voy a sacar primero esta Y después esta Y después esta Este, este, este Primero que vaya curando Sí Venga, dale caña Y ha cambiado esto también Qué guapo, tío Pues vamos a descansar Para recuperar vida Eso no me lo explicas, eh Eso del tutorial No me lo explicas Jodío Misiones A ver Rata gigante Masacre Mata a los monstruos Y gana un 50% Más de experiencia Estas misiones así Es para eso Para ganar experiencia No es cosa de De la historia Bueno, de la historia Entre comillas Que tiene esto Vamos a matar unos cuantos, ¿no? La banda del caballero del papel Está transformando el mundo De papeliente Con una extraña magia Que no comprendemos Están sumiendo al mundo En el caos Dice Bueno, pues parece que sí Que es parte del estudio del juego Esto es terrible, ¿no? Hay que detenerlos Antes de que haga demasiado Que se hagan demasiado fuerte Si lo hacéis Tendréis la eterna gratitud Del papel Del Papaliente Papaliente Y un montón de oro Eso está mejor Bueno, ¿a qué estamos esperando? Vamos a por los malos Antes de ir ¿Os podría hacer un pequeño favor? Las ratas gigantes Son nuestra atracción Atracción principal Pero la banda de caballeros De papel Nos ha llenado El pueblo de ratoneras Salvar a nuestras Preciadas ratas Y salvarnos De la bancarrota Hijaputa En este combate Hay nuevo botón de huida En el menú de combate Puedes pulsarlo Para salir del combate Si resulta demasiado difícil No vamos a huir De unas ratoneras Recuerda que puedes encontrar Cosas útiles En el manual de jugado Vale Salva de nuestras Preciadas ratas Dice Antes de irse ¡Telcozo! Mata a trampa Para ratas Mata a Mata a Siete trampas Trampas para ratas Me cagolo ¿Puedo arrastrar esto? No Digo ya A lo mejor lo han cambiado Y se puede arrastrar Sigue siendo Esto es muy fácil ¿No? Vamos a echarle El máximo De número posible Un letal juego Decían Será muy No sé Vamos a quitarnos Este del medio O al siete No sé Esta gente Primero Vale Porque Ahora yo he pasado A ser el cuarto Cuarto Ahora tengo que atacarle Al quinto ¿No? Porque a los de detrás No le llego Está este del medio También Coño le he dado Dos ocientas Pesantes de tiempo Vale Esto no tiene más historia ¡Wow! Un arma Unos por número De enemigo ¡Ole! Subido de nivel Vale ¿Qué tenemos Con el guerrero Amenaza Más uno Contraataca Automáticamente Con Ah vale Esta es la pasiva Con 54% De daño De una tirada Lograda De sentidos Ataca Con 104% De daño Inflige aturdimiento Ataca cualquier objetivo Con 108% De daño Y gana Un punto de amenaza Vale Esto es Cuanto más ataque Más amenaza Voy ganando Con esto Ataca una fila De enemigos Con 54% Vale Creo que voy a poner Esta Porque como Me los voy a poner Voy a poner Que los enemigos Sean numerosos Para subir más rápido De nivel De momento La primera Va a ser esta Y ahora le voy a colocar El arma A este A ver No había Los enemigos Sueltan Ah vale Entonces ¿Cuál era el que decía Que tenía una ranura Más para Para armas? Si esta Esta también Tiene dos Dos espacios No sé Bueno Vamos a darle A esta Ahora Sabresa de vida Al grupo Y Vale Creo que la he liado Un poco Pero bueno Deba Vámonos ¿Cuál es la siguiente misión? Misiones No Espérate ¿Qué es esto? Ah vale Para seguir A ver Voy a hacer una ronda más Para este Este Ahora a mí Fuera Cuatro Ahora a ella Fuera el cuatro Ahora Tengo que quitar el uno El tres Ahora creo que tengo que quitar el cuatro Ah no Si te va quitando al enemigo De un cierto orden No te No te llegan a atacar Un taparrabos Maravilloso Simplemente maravilloso Ahora Otro nivel más Esto que Iniciativa Más uno Si se lo vamos a dar Este Y ahora Voy a poner Este Si Vale Vámonos Ahí ella también Y una Una esta Venga Siguiente cosa Estos combates Estos son las misión Aquí Que ruede el dinero Dice la tipa El negocio vuelve a florecer Bien Debería ir a nuestra tienda A comprar equipamiento De aventurero Es el icono Con el Monedero Morado Vale Más experiencia Y más oro El oro que te da Es una miseria Vale Ahora tenemos que saltar Aquí Y ver Equipo Yo creo que con lo que tengo Voy bien No No hay bastones O algo Que le suban A esta Daño Pero el daño No me interesa Yo quiero que A los A los casteles Le suban La magia Mira Si me pongo esto Me quita un 5% De energía Te quiero ir por ahí Y esto es un 10% Ahora ya Por ahí Continúo mejor Tal y como voy Vale Siguiente misión Viaja a un lugar concreto Río contaminado De nivel 3 Uh Empezar Héroes Podéis echarnos una mano Anciana Dice Últimamente Nuestro río impoluto Apesta Y el famoso artesano Viajero Viene de camino A nuestra aldea Apestado Cuando llegue Todo tiene que estar perfecto A lo mejor El problema Está más cerca Del nacimiento Y se ha añadido Un icono de viaje Para que podáis visitar Los prados O cualquier otro lugar Siempre que queráis Investigad Que es lo que sucede Con el agua Y se va Porque 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 se ha desvanecido No me jodas Uh El mapamundi ¿Tan pronto? Me cago Me cuesta viajar Uy Uy Un punto por encima Vale Misión Los trogloditas Se están bañando En el río El agua está llena De burbujas Y parece que Se lo están pasando En grande Eh Apectoso Salid del agua Estáis contaminando El río Tranquilos Muchachos Venid ¿Vamos? Por supuesto que no Irrumpe la fiesta De burbujas Troloditas Batalla Uh Uh ¿Cómo se eliminaba? Que no me acuerdo Así, ¿no? Vale Lo vamos a dejar ahí Pan comido Dice ella Toma Toma Ataquemos Un potente ¿No? Tío, pero mira Todo lo que me ha Consumido De maná Uf Hurra Otra Primera vez más Vamos Ahora nos vamos Creo que voy a seguir subiendo Esto Un par de puntos más ¿No? Aunque la pasiva También Viene bien Voy a subir esta mejor Vale, guay Siguiente misión Dame misiones 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 A tope Ve a punto de reparación Y continúa la misión Para viajar Otra vez para atrás Madre mía No Una batalla Pero digo Esto es Rápido Ala A uy Las ratoneras Ratoneras Tío, tengo que pelear Con ratoneras ¿Pero qué me estás contando? Muchas gracias El agua ya está Mucho más limpia Coño Ay, no me lo puedo creer ¿Qué me estás contando? Hola Llevo muchos días De viaje Y mis espaldas Y necesito algo Para refrescarme No me lo puedo creer ¿Qué hace Jay Hay de man aquí? Dios Este juego Ha mejorado por momentos ¿Eh? Jay Heidemann ¿El Heidemann era? Creo que sí Que era Heidemann Y el otro era Ay, no me acuerdo Nunca del otro Tío ¿Estás de cazadores de mitos? Aquí estás Agua fresca Impoluta Para nuestro Invitado especial Adam Savage Adam Savage Uno es Adam Savage Y el otro es James Heidemann Ay, Dios mío Faltan los otros tres El Tori Colinao O algo así Y de los otros No me acuerdo James Heidemann Me cago No me lo puedo ver Pavo La sigla Pavo Buscar manzana Esto es de nivel 5 Las gordas Ahí Sin miedo Ya sé que andáis muy ocupados Pero podría ayudarnos Con otro problemilla Siempre tienen problemas Tío En estos juegos Siempre tienen Tienen todos unos problemas Claro Tampoco se va a derrumbar el mundo Bueno En realidad El círculo de la invocación Es el orgullo de nuestra idea Pero hemos tenido Algunos problemas La banda del caballero del papel Está invocando Importantes interferencias Con sus energías mágicas Está importando dicho Pone provocando El círculo de la invocación Tiene que estar limpio Al 100% Para poder resonar Con la frecuencia Eteria correcta Resonar Resonancia Correcto Ya estamos hablando De parámetros científicos Tenéis que encontrar El pavo Un artefacto activo Para pulir El círculo de invocación ¿Qué me estás llamando? A ti no Purificador de anillos Virtual opaco O sea Se pavo Encuentra el pavo El pavo creo yo Lo harto Y admiudanos A limpiar el círculo De invocación Venga Vámonos Vámonos A por el pavo Cámara corazada Que ponía Ah mira Hostia Dicho vault ¿Verdad? Es que ponen los textos Tan rápido Mira aquí tenemos Otro Otro de estos Esto es de Fallout Ponía vault tech ¿Verdad? Ay señor Ay señor Ahora tengo una más Que por las mierdas Esas Por los guiños Los guiños Que son sublimes Tío Son maravillosos La crista Es un refugio Antimagia Antimagia A ver Un refugio Antinuclear De eso Construido por los Enanos oscuros Después de la Tercera GM Guerra mundial La tercera Guerra mundial Pensaba que era Una campaña De fantasía No Es la tercera Guerra De los Magos El tiempo De fantasía Oscuro Necesitamos Un tono Apocalíptico Aquí todavía Vive alguien Este lugar Parece bastante Limpio Ves un grupo De personajes Espectrales Que se acercan Hacia ti Sea lo que sea No parecen Robots Del todo Combate Contra los sirvientes Invisible Para conseguir La primera Pieza Del pavo ¿Cuántos Se me voy a matar? Cinco Vale Vamos a darle Un 3 Vale Vamos a dar El primer ataque Así Vale La mitad De la vida Son sirvientas A ver Y si ahora Uso restauración Con este Me ha subido Un poquito Bueno No mucho Habrá que subir De la pasiva Ah Me la ha confundido Niño Ah Maldita sea Bueno Da igual Atacado A esta Lo mismo Da Estoy viendo Así por encima Lo que hacen Las magias Pero Pero esta gente Ya están muertos Vale Lo que pasa Es que estoy mutuo Acá para la siguiente Sube 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 Maravilloso Simplemente Maravilloso Ole Voy a subir Esto a tope Esto viene De maravilla Esa magia Esa magia Viene Vamos De la pasiva Le voy a subir Más puntos Si, si Le voy a subir Más puntos Lo voy a dejar En el 5 En el 5 Empezaré A subir El resto Siguiente Visión Bueno Es la misma Tengo Matada Dos más Vale Con dos Que mate Bueno Voy a meter Uno más Así Subo Más De experiencia Que risa Dice esta Tu te lo estás Pasando pipa Aquí Joder Eh Contrataque Que guay Estas muertísimas El juego se acabó Para ti Ala Jui Oye Lo de Contrataque No está Nada mal Una chuga A ver Dame el pavo A ver el pavo Inmiz de pavo Cuando el último sirviente Se desmaterializa Una pez gigante Cae al suelo Ha recogido La primera pieza Del pavo Tengo que coger Las letras Bueno pues Lo voy a dejar Por aquí Espero que Que os haya gustado Si os gusta Seguiré El siguiente vídeo Si no os gusta Pues nada Me lo pasaré Yo solo En solitario Porque este juego Mola un montón Y nada Por mi parte Así que Ale Ahí os quedáis No os gusta No os gusta Gracias.